Fue un partido muy duro, esperábamos un partido difícil, fue un partido de mucha fricción, mucha segunda pelota, en muy pocos momentos pudimos desarrollar, o Boca nos permitió desarrollar nuestro juego, y después, bueno, mucho corte, mucha falta, mucha pelota dentro del área, así y todo, yo creo que es difícil hacer el análisis del partido, porque tengo una felicidad enorme, o sea, me cuesta analizar el partido, el juego, y lo que fue el desarrollo del partido. Tengo una felicidad enorme por los jugadores, tengo una alegría y una felicidad enorme por nuestra gente, que debe estar muy feliz, debe estar muy contenta, jugar otra nueva final de Copa Libertadores, dejando afuera otra vez nuevamente a Boca, no me entra la felicidad en el cuerpo, así que después desarrollaré con un poquito más de serenidad lo que fue el partido. Marcelo, estamos en vivo para Sport Center, decís que no te entra la felicidad en el cuerpo, ¿qué tiene este River para haber eliminado a Boca las cinco veces en las que lo enfrentó? Yo diría que tiene un poco de todo. Somos un equipo que reconoce también jugar en condiciones adversas, cuando hoy no podíamos desarrollar nuestro juego, y teníamos que pelear y teníamos que luchar, el equipo por momento lo hizo, sabe sufrir también, porque yo dije muchas veces que para llegar a una final de Copa Libertadores también tenés que pasar por momentos en lo que tenés que saber sufrir, y bueno, hoy sufrimos, pero vuelvo a repetir, la recompensa está en haber jugado un muy buen partido en cancha de River, esa diferencia que pudimos sacar de dos goles, y hoy, bueno, el juego de Boca, que tiene un poderío muy fuerte aéreo, nos terminan haciendo un gol, pero es el análisis que hago de lo que fue un poquito el partido y lo que tengo, y la serenidad que tengo para transmitirla, pero vuelvo a sacarme el sombrero con este grupo de jugadores que nuevamente tuvieron el espíritu y esa hambre de seguir, y hoy nuevamente estamos en una final de Copa, y eso es muy valioso, es para emocionarse, es para felicitarlos, y bueno, seguir todavía insistiendo que tenemos un pasito más para ver si nos podemos consagrar nuevamente en una final de Copa Libertadores.